Yo iba por el bosque y vi una cosa allá a lo lejos y pensé que era un murciélago, pero vi que no, que era otro ser, otro ser diferente, yo cuando intenté ir a verlo, él me bajó los pantalones, los pantalones y me fue yo, me fue yo el culo, fue yo el culo entero, era un macianito verde, pero yo no sabía decirte si venía de allí o venía de acá, yo sé que era un macianito, era un color gris, un color gris, muy guajito, muy guajito, una gran espolla, una espolla gigante, sí, 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 pero yo estoy bien, era un maciano tambótico, no me gustó lo que me hizo, me puso el culo impresionantemente y luego saltó y violó a mi amigo, que no está tan bien, no yo estoy bien, pero no está tan bien, cuando encuentro con este ser, nos puso fino a los dos, sabes, hermano, el culo no lo tengo bien, por suerte, los servicios de seguridad pudieron alcanzar a Juan y lo pudieron llevar al hospital y ahí está.